Hola a todos, bienvenidos un video mas en mi canal en el que estoy yendo a reversa en mi carro y uno de esos, bienvenidos a un vlog mas, hoy pensé en hacer un vlog porque hay 3 incursiones que vamos a hacer ahorita de hecho están a punto de ver la de Absol, luego vamos a ir hacia un Cresselia y un Deoxys que están juntitos Deoxys obviamente es un pase X al que ya yo estaba, al que me llego invitación X y bueno si se preguntan porque Cresselia es porque realmente quiero quedarme con 6 Cresselias es como mi intento con todos los legendarios, que he logrado con todos menos con Latias lo que es un poco triste, ya conseguiré otro Latias después, pero en fin, el punto es que la idea siempre es quedar con 6 así que vamos a quedar con esos 6 Cresselias, espero que se capture, ojalá y salga bien y pues nada, a ver si logramos mantener esa racha de todos los legendarios en equipitos sea como sea, además Cresselia puede llegar a ser, puede llegar a ser útil dentro de ligas más bajitas como 2500 así que bueno, tenemos potencial de algo, sea como sea, igual quiero quedar con 6, no me importa si la voy a usar o no y bueno, en fin, que les parece si mejor, vamos allá ok, hay que traer otra batería que a ver que tal, yo creo que nunca he hecho un tubo de estos, ahora que lo pienso también es que no he jugado tantos tiene el chain en este tiene el chain en el Absol bastante, más de 40, más de yo estaba viendo, de hecho, 20 20 Shinx así que sí lo tengo sí 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 sí, pero esto va bien qué lejos llegará uno solo no lo bajas no, me imagino, pero qué tan lejos por eso jajaja justo por eso, pero... yo creo que no se llegaría rojo porque ya casi llega rojo y no va por la mitad todavía o sea, no sé, hasta el último segundo, pero... pero... el corriente está en la mitad y... el corriente está en la mitad y... bueno, ¿qué tiene que poner a la mitad? sí sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí 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 al relador y si mi 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 Con el clima también No me acuerdo cuál es el 100 de este bicho Ataque cargado, bien Gano una incursión A mí no Y... ¡Ah! Es tu corazón Absolutamente Ahora Plank Dos Ahí está Bueno, estamos en segundo RAID Ahora con batería porque Un poco descargado Y esta vez sí tengo un team listo A pesar de que el otro team está muy bien ¡Uy! ¡Qué tonto! ¿El 18? ¿El 18? Sí Por eso quería hacer otro Quiero caer con seis El equipo Ayer no salió en el directo y nada De forma no estaba pendiente Ni nada No está Yo pedí minutos Y nadie lo dio Ah, es que tienes que ver el directo Si el streaming no se puede devolver ¿Por qué? Ah, cuando está en vivo ¿No? ¿Por qué no? Sí ¿Y por qué no? Ahí está ¡Uy! Sí señor Ase culo Pero ya va a caer Bastante sencilla en general Ya lo han visto bastante De hecho jugué dos en el día de la comunidad que no vieron Francamente Pero bueno A ver si nos pasamos de Handeem Vamos Handeem Handeem Ya 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 Es 1633 Creo que este es mi mejor crecer esta hora Creo que es mi mejor crecer esta hora Un minuto Uy que eran los raros Ok y Este es bastante alto Sí Círculo pequeñín 16 rolas para este bote Se le dio 1621 1598 Y Tuve un brillo extra rojo extraño A por dicha todas las tomadas tengo para hacer los cambios A ver si me sale el ojo Ahora sí Y Y Ok Ok Otra más Lado derecho Ok Taca 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 Nosotros este Y va de nuevo Llegó esa agencia que bueno hay que quede ahí Se gira se gira Y va Ahí está Oh Ok No sé si fue crítico o qué Pero quedó Bien es el mejor crecer esta ahorita Maravilla esta que cálculo Ya salía el en cámara Uy si por bastante Oh que si este 93 este fácil 96 podría llegar a ser No estoy seguro Lo voy a medir y lo veremos después Vamos a ver el deoxys Vamos a ponerlo en el matorral aquí A ver si se agarra A ver No vete que hay demasiado matorral para la cámara Jeje Oh Se mantuvo El deoxys en la jungla es este Ok tengo El team ya listo es el mismo de antes Ahí es Uno Dos Bueno los gira cruz ahorita dan lo mismo Se va para la otra Esos gira cruz Buen trabajo en la anterior pero No 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 ahí está Catorce Todo el mundo Uy no cubre al handium de ahora El héroe Este directo Viveo Jejeje Con este para los que pregunten solamente hago el rápido Porque es el super efectivo y evito el de carga por el tiempo que dure en golpear con menos fuerza Pero guys Prefiero supercar todo el año posible Igual contra la Miami Esa tampoco hay que volverse tan loco Pero digo igual Para ayudar un poco más dicen por ahí With Funciones Personalizado Que cosa Sombres Nulo 1 del Prado Tome nota para las próximo sesión de Tag Tome suって Tome su Pink Mira quién habla Mi hola, nada más llegó a tirarme el pin Ahí está, listo Controleo y todo, no me acuerdo el max Uy, este salió pésimo, es 1800 al 1803 creo 9 Rápido, estelares, todo muy bien También tenía trozos de estrella, así que todo bien Y da igual, no hay ninguna sorpresa aquí Vamos a estar a taparlo con el AR Solo por los loles Ahí está 1803 creo Ahí está Está bonito ahí Uno Anda como soltando esas animaciones Ok La verdad es que sí, tiene razón Una piña no vendría mal Sí, ahí va por 80 y algo Yo la vez pasada le saqué a Miguel uno de 6 creo Está como que muy quieto Está un poco como el Cresselia hace un rato que no se movía y la Pokeballa tampoco hacía la animación Así que algo medio bugoso anda Tengo bastante bugoso anda Esa gente se fue a hacer el Cresselia? Sí Ya, mira Ahí está De hecho es número 7 creo Ahí está Ahí está, ahí cambió el frame Vieron cómo estaba en 60 frames y luego acaba de bajar seriamente Eso lo suele hacer con el AR Plus Si el teléfono tiene la capacidad obviamente Pero a veces lo trollea uno Y hay veces que se quedan los 60 frames igual puestos Pero ahí está Tres capturas Ah por cierto Cresselia es 91 Porque como tiene más defensa a veces este Engaño un poco Pero igual 91 está bastante bien Es la segunda mejor que tengo Así que bueno Tal vez algo Y los de Oxi solo para quien vaya a preguntar Son 8 8 Así que el próximo de la otra semana Es el número este 9 Vean que ya tengo 9, 6, 9, 3, 9, 8 Es un arriculostrano Vamos de vuelta a la casa ¡Suscríbete al canal!